Oh, Nachi, que te he ido Chico, loco, este tema va para Nachi para Mauri, para toda la banda de Mi 8, loco, gracias para todo, loco gracias a Alayto, loco a Johnny, para todo, a todo lo que está acá presente gracias a un chico de Mi 8 por el sonido la verdad, esas cosas se valoran de todo con nosotros y 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 Gracias, Lúcia y Marcos Por su vida argentina, de los audiovisuales Muchas gracias